Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número uno. Uno, continuamos con nuestra segunda balota, es la número dos. Vamos por la tercera balota, es la número tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número uno. 12.31 es el Chontico Noche por hoy jueves 17 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.